Ay mi amor, era como si hubiera al Dios Fidel, era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mira si me erizo, mira yo me erizo, mira si me erizo, para nosotros poder mejorar, porque a nosotros no lo he querido me erizo, con tu alma, mira si me erizo, con la vida, yo me erizo, tenemos más problemas, mira si me erizo, tenemos más problemas, yo me erizo, tenemos más problemas.